Vamos a hablar de la Kepur 250 Hi-Tac. Es un producto especial de dos componentes, de secado extremadamente rápido y que nos sirve para pegar muchos materiales. En este caso lo que queremos es enseñaros a pegar sobre superficies que no tengan necesidad de aplicárseles un adhesivo en toda ella, en toda la superficie. Ya veis que Hi-Tac tiene, estoy levantando y la pieza no se despega. Vamos a pegar espuma XPS sobre la capa cementosa de nuestro panel Jacob Ward. Vamos a aplicar un cordón, aplicaríamos la otra parte y así sucesivamente. Podríamos construir formas cuadradas, lo que queramos. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, es que una vez hemos unido las dos piezas, esto no se cae.